La que vimos antes en la barra de equilibrios, ahora en su ejercicio de suelo, es de Dijon. El 23 de agosto del 88, pues es de las más jóvenes. El equipo francés, todavía es más joven que ya, Marine de Vaughn, que nació el mes siguiente, el 3 de septiembre de ese año. ¡Gracias!